A principios del siglo 13, ya en la que actualmente en la república checa, existió un monje condenado a muerte. Este en su desesperación prometió hacer la obra más grande en esa época. Creó, solo bajo un pacto con el demonio, la Biblia del Diablo. Ese es el código GIGAX. Yo soy Josué Velázquez y los invito a que juntos conozcamos la historia del manuscrito que le ha dado la vuelta al mundo desde la época medieval. Una de las condiciones para que el demonio accediera a la petición del monje fue aparecer en una página completa de la Biblia. Esta la podemos encontrar y observar en esta imagen. El demonio metió su mano. Y aquí está. Codec GIGAX También conocido como la Biblia del Diablo y el libro grande por sus exageradas dimensiones, ya que mide 45 por 50 por 22 centímetros, con 624 páginas, caligrafías e ilustraciones a mano, y con un peso de 75 kilogramos. Sin duda, un tamaño poco adecuado para andar llevando. Hoy día, el estado general de este libro es muy bueno, pero ha sido mutilado en algunas hojas que de las que se desconoce su contenido. Lo que ha perdurado sabemos que contiene el Antiguo y Nuevo Testamento, con todo y sus relatos violentos y de inciesto y esas cosas bonitas de aquellos días, traducciones en latín de Fabio Josefo, ocho libros médicos, crónicas bohemias, la regla de San Benito y calendarios, y algunos nombres patrocinadores de la comunidad benedictina que por supuesto cooperaron para este gran proyecto. Incluye también textos cortos, curas medicinales y encantamientos. En las hojas faltantes, se ignora su contenido por supuesto y se especula que estaban documentos con información muy importante y trascendente que posiblemente se haya perdido para siempre. Rastrear su lugar de origen ha sido muy difícil, aunque una nota que contiene el códex mismo benedictino, data de finales del siglo XIII y apunta que efectivamente el manuscrito fue creado en un monasterio benedictino. Considerado más como una obra artística y cultural que una obra de valor científico ha estado yendo de un lado a otro en varias condiciones, algunas empeñado y otras como botín de guerra. Incluso, corre una leyenda paralela que afirma que los gobernantes que poseyeron el libro terminaron muy mal. El Códice Giga se conoce como la Biblia del Diablo debido a que en una de sus páginas aparece cuan grande es. Y es que se supone que esta fue la condición de la existencia de este manuscrito. Germán, el encarcelado, era el patronímico del monje que según la leyenda, realizó este manuscrito en una sola noche y con ayuda del mismo demonio. Hoy día su valor es incalculable y ha sido codiciado por muchos y los intentos de robo han existido, pero hasta el momento sigue a buen resguardo y en muy buen estado. Temor y obsesión, quien sabe si con algún mensaje oculto o sobrenatural en espera de que algún experto descifre tal vez las auténticas palabras del diablo. El Códice Giga se conoce como la Biblia del Diablo. El Códice Giga se conoce como la Biblia del Diablo.